Estimados estudiantes reciban un cordial saludo soy Mauro Rodríguez en esta vez logística empresarial nuestra materia de hoy vamos a ver la infraestructura del transporte algo muy importante dentro de una empresa crean lo que es el transporte una empresa sin transporte está tirada al abandono como les decía los alumnos dentro del transporte tenemos tres partes muy importantes que son la funcionalidad los principios y los participantes vamos a ver en esta clase uno por uno dentro de la funcionalidad del transporte tenemos que se divide en dos grandes etapas que son el movimiento del producto y el almacenamiento del producto dentro del movimiento del producto tenemos ya sea en forma de materia tiene un elemento restrictivo emplea recursos financieros y afecta los recursos ambientales obvio el transporte siempre va a ser un enemigo del medio ambiente las políticas clasen los gobiernos de cada país de cada lugar donde se desarrolla la industria ha hecho más exigentes que el transporte sea más ecológico tratando de evitar un más el impacto al medio ambiente pero siempre va a ver sus secuelas verdad este es el movimiento del producto el traslado físico de la mercadería o el inventario la otra parte es el almacenamiento del producto un producto en un vehículo de transporte está almacenado hablemos de nuestro país un transporte de de guayaquil hasta la ciudad de quito ese producto sigue en el vehículo en el camión y sigue siendo almacenado y ese almacenamiento es costoso porque no es lo mismo tener en las bodegas físicas que tiene la empresa que tenerlo en circulación por más que esté en circulación sigue siendo está siendo almacenado implica más costos porque está en movimiento emplea la logística del transporte el vehículo combustible en viáticos choferes gente que maneja ese transporte y con el riesgo de que pueda tener un percance o puede ser víctima de robo de plagio entonces es más costoso la mercadería en circulación en movimiento la desmediación muchas de las veces sucede cuando os cambia de destino cuando ya está en tránsito sigue implicando costo hablemos de tener un ejemplo más más real hablemos que el transporte está yendo desde la ciudad de quito hacia guayaquil una carga de cemento y en mitad del camino el proveedor o de la ciudad de quito que pidió este carga tiene que entregar a una construcción que necesita ese cemento a la entrada de quito mal haría el producto llegar hasta las oficinas de quito que queda en el centro hablando con un ejemplo para luego regresarse a la salida entregar la mercadería es por eso que en el transporte en el transcurso del transporte existe la orden el cambio de destino para que deje en el camino ya de una vez el transporte optimizando recursos recuerden que es muy básico dentro de una economía de transporte los principios del transporte los principios de transporte tenemos dos muy importantes y aquí quiero que le pongan señores estudiantes mucha atención tenemos la economía escala y la economía de la distancia vamos a ver los dos la economía de escala la economía de escala nos dice que el costo por unidad de peso es el equivalente conforme aumenta el tamaño del embarque entonces si nos damos cuenta nosotros tenemos que ver que el peso disminuye conforme aumenta el tamaño del embarque esto es muy común cuando se transporta de un lugar a otro lo que son frutas lo que son víveres ustedes saben que el flete de un camión como les dicen de un punto a a punto b se va le cobra lo mismo si lleva diez sacos si lleva un saco o si lo lleva lleno al camión el transportista cobra su flete incluso si va vacío si le dan la orden el cobra su flete es por eso la economía a escala dentro de la economía de distancia pongan mucha atención aquí la economía de distancia se refiere al menor costo de una unidad de peso de transporte conforme aumenta la distancia si se entiende con un ejemplo no es lo mismo escúchese bien no es lo mismo un embarque de 80 kilómetros siempre va a costar menos que realizar otros dos embarques de 40 kilómetros esa es la diferencia verdad y dentro para finalizar dentro de los principios del transporte tenemos seis puntos muy importantes que nos aconseja y que nos guía a nuestro texto básico que son el embarcador o consignador que es el principal en esta cuestión del transporte la participación el destino o el consignatario el punto dónde va a llegar la mercadería el transportista tenemos aquí que algo muy importante que interviene sale a escena el gobierno muchos de los estudiantes preguntan por qué el gobierno porque si yo hago una empresa entre a o b la empresa a empresa b quedamos en la hora el distinto en precio y todo porque el gobierno aquí el gobierno juega un papel muy fundamental ahora indirecta e indirectamente hablemos de las políticas que tiene en la carretera por ejemplo de sri si una mercadería no sale con el respaldo de sus documentos en regla como son facturas permiso de salida de mercadería permiso del sri y documentos de importación si es que es una mercadería del exterior va a tener mucho problema cuando le paren los gente que tiene que ver con sri que controlan estos temas de mercadería el gobierno también influye en las carreteras las carreteras tienen que estar expeditas para que tenga una fluidez el transporte si las carreteras no tienen lo suficientemente la acogida por parte de los transportistas porque dicen está mal no funciona hay mucho hueco hay desvíos hay parte de tierra el costo del transporte va a ser más caro va a elevar va a influir incluso en el factor tiempo el gobierno influye de esa manera y entra a escena en el transporte tenemos el internet el internet viene a ser la herramienta ya más sofisticada que tienen todas las empresas no sólo en el transporte en todo en todo el internet ha venido a aliviar y a surgir como una herramienta indiscutiblemente que apoya positivamente al desarrollo de una empresa en el transporte el internet como nosotros podemos ver que el internet nos permite visualizar de antemano cómo está el estado del tiempo el clima noticias si hay manifestación si hay huelga si hay derrumbes si hay deslaves por medio de internet lo tenemos de insofacto al segundo al instante en tiempo real el internet también nos permite realizar trabajos a los tercerizadores que la empresa ha contratado para asegurar su mercadería con dispositivos de seguimiento y de bloqueo de vehículos para cuando se roben haya un asalto de mercadería saber ubicarnos el camión y donde con mediante dispositivo satelital que funciona por internet poder recuperar la mercadería entonces son cosas muy importantes que las empresas actuales deben tener y ustedes como estudiante también tienen que saber ponerlo práctica cuando estén al frente de una empresa y por último tenemos el público público cliente como sea el público viene a ser también un rol muy importante dentro del transporte es un participante activo del transporte público sea directa o indirectamente tiene que ver con la buena marcha de la mercadería con la buena marcha del desarrollo del transporte puede ser que sea como les decía a mis estudiantes dice pero el público como que aplaude tal vez cuando llegue a la mercadería si puede ser también el público cuando está en la carretera en el supuesto no consentido también puede agredir atropellar indirectamente o sin ninguna mala fe a una persona alumno del público a una persona urgente a un transeúnte interviene de esa manera interviene cuando el camión se daña el público la gente viene y da una mano ayuda a esa persona en la carretera cuando hay un accidente el público ayuda llamando a los a la ambulancia a los paramédicos a los médicos que ayuden público ayuda cuando el camión se queda le dan un frente un acercamiento hasta la población es la manera como ustedes tienen que visualizar ya desde un punto de vista más crítico como profesionales en formación que son ustedes para que desen cuenta que los participantes del transporte están siendo totalmente activos dentro de esta actividad y los repito es el embarque o consignador el participante o destinatario el transportista el gobierno el internet y el público muchas gracias